Música Es como piensa la gente, a veces la diferencia, es tan grande que parece ser de alguna otra tierra. Música Y que me dicen de esa casa sola, que se ve desde un avión, que ya en la soledad no haya dolor, de pensar, dolor, de pensar, de pensar. Música Música La cocina del trabajo, siguiendo el año nuevo, cuando se temían por ese maldito ascenso. Música 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 Música